bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción del iron spider la versión de los cómics de marvel legends y esto es gracias al 60 aniversario de spider-man y la parte frontal de la caja podemos ver una fotografía de la figura de acción con ese arte de fondo en estilo cómic donde podemos ver también al personaje en la parte de abajo dice marvel spider-man en la parte de arriba dice spider-man 60 maravillosos años en la parte lateral podemos ver otra fotografía de la figura de acción y en la otra parte lateral podemos ver este arte de iron spider como aparece en los cómics en la parte trasera podemos ver otra fotografía de iron spider y con sus brazos arácnidos y también con los dos cambios de mano que viene dentro de la caja entonces vamos a abrir la caja a sacar la figura y checar todos sus detalles aquí tenemos a la figura de acción fuera de la caja con accesorios trae las manos lanzando tela araña es lo que trae de accesorios la figura de acción viene con manos en forma de puño y lo podemos checar entonces sólo tenemos dos pares de manos más los brazos que son estos de aquí podemos ver que los brazos tienen uno y dos puntos de articulación que tienen estos brazos los pueden doblar esto hacia abajo y hacia arriba pueden girar un poco este no se mueve y este también puede moverse hacia abajo y hacia arriba un poco y girar pues este no y este que es el punto de unión también puede subir y bajar estos son los puntos de unión que tienen estos brazos de araña que podemos ver esa textura que tiene con esas líneas que vienen moldeadas está están hechos en este plástico como tono más o menos dorado pero siento que les falló como que les faltó un poquito más amarillo tal vez más brilloso para que viera más esa apariencia de ser metálico y aquí tenemos lo que es la parte de la punta que realmente se ve muy bien ahí podemos ver los detalles en la parte de arriba tiene esa parte lisa y donde debería tener todos los puntos de articulación pues podemos ver que tiene como esos picos pero no todos vienen articulados como ya pudimos ver así es como luce cada uno de los brazos y los tres son iguales y para colocarlos pues se colocan aquí en la parte trasera simplemente se empujan de esta manera y así es como se ven estos brazos en nuestro iron spidey y dirán porque tres sino cuatro porque en los cómics realmente sólo son tres los brazos que vienen con nuestro iron spidey a lo mejor tony stark que fue quien le diseñó esta armadura en los cómics de civil war quiso ahorrarse material y por eso le hizo sólo tres en lugar de cuatro entonces si es como lucen obviamente los brazos pueden tener giro y los puedes acomodar de maneras distintas vamos a quitárselos para checar los detalles de la figura muy bien pues la figura de la acción podemos ver que tiene ese tono rojo carmesí con esos vivos en color dorado y la verdad es que la pintura o el plástico el color que usaron pues tiene como esos pequeños puntitos de brillo podemos ver a lo mejor un poco de marmoleado que no se nota tanto pero que es un poco perceptible también siento que los tonos de los brazos son más claros a comparación de lo que es el tono de esta parte central del torso incluyendo lo que son estas partes de aquí de la articulación mariposa creo que ahí se logra notar con la luz esa diferencia de tonos y la parte de las piernas pues también podemos decir que la parte del torso es un tono más oscuro no sé si eso es parte del diseño del traje según yo no siento que es más como una falla en lo que es el tono de la pintura en la parte trasera pues es donde podemos insertar las patas de la araña pero esa parte de ahí no se puede quitar viene completamente pegada a lo que es la espalda de la figura de acción los detalles en dorado se ve muy padres la araña como que muy tecnológica se ve ahí bastante bastante padre todos esos vivos en color dorado lucen bien también lo que vienen siendo los brazos las piernas pues es prácticamente el mismo tono y viene con sus botas con esos vivos también en dorado realmente el diseño del traje en su color base es bastante sencillo pero esos detalles en dorado en lo que es la parte del torso los brazos y también los ojos lo hacen lucir bastante bastante padre la verdad es que la figura de acción me gusta cómo se ve en lo que es el trabajo de color en la aplicación de pintura el dorado luce bien y el tono que usaron creo que luce bastante bien nuevamente es una armadura es metálica y debería brillar entonces que brille está bastante bien que tenga esos puntitos de brillo que a lo mejor se pueden percibir o no en la cámara creo que están muy bien pensados pero sí siento que les falló un poco en esa parte de los tonos del torso respecto al resto del cuerpo fuera de eso creo que se ve muy muy bien muy bien trabajado muy bien pintado y muy bien detallada la figura de acción en cuanto a articulaciones pues vamos a ver que la figura es capaz de girar la cabeza 360 puede ver hasta arriba así lo cual es bastante puede ver hasta abajo así lo cual también es bastante luego lateral tiene un poco puede levantar brazos hasta este punto pues puede girar 360 tenemos una articulación mariposa que permite que el brazo vaya un poco hacia adelante y también un poco hacia atrás podemos ver que tenemos algunos detalles en dorado en la parte trasera y frontal de esta articulación mariposa entonces no sé si se logra notar ahí pero como que podemos checar en este punto de aquí que está perdiendo un poco el color quiero pensar que es por el rosa esas partes son pintadas porque el plástico es en tono rojo entonces cuando quieran manipularlas tengan cuidado porque como que si topan las articulaciones con esos detalles que vienen moldeados y a lo mejor lo puedes empujar un poco más pero ten en cuenta que eso va a hacer que esté raspando esa parte que la pintura se pueda caer entonces eso va de alguna manera a limitar lo que es el movimiento de la articulación mariposa pero bueno si se tiene un poco tiene giro de 360 en el bíceps doble punto de articulación en los codos y también las articulaciones son fines lo cual se ve bastante padre giro en la mano 360 puede subir y bajar en la parte del torso estamos viendo que tenemos ese molde de cuerpo anterior de spider-man este no es el spider-man retro no es el mismo molde de cuerpo como podemos ver este molde ya se ha utilizado antes como por ejemplo para el pizza spidey es muy delgado muchísimo más delgado hubiese gustado obviamente que hubiesen hecho esta iron spidey con este molde de cuerpo siento que si están dando este molde de cuerpo como el nuevo para spider-man debería tenerlo en todos y al ser una armadura obviamente iron spidey debería ser un poquito más robusto que esta versión o por ejemplo esta versión de aquí con la pintura del iron spidey siento que hubiese sido lo mejor porque a pesar de tener armadura tiene igual mucha movilidad y flexibilidad del personaje entonces es un detalle considerar pero bueno en cuanto a la parte del torso sólo tenemos este corte de aquí para poder llevarlo hasta adelante así para poder llevarlo hasta atrás así lo cual parece pues no ser mucho a comparación por ejemplo del nuevo molde que si le permite muchísima movilidad para girar pues si tenemos aquí un corte en la cintura que le permite giro de 360 también tenemos este split la articulación que nos permite bajar la pierna no la tiene este tipo de molde tenemos corte en el muslo que permite giro de 360 doble punto de articulación en la rodilla que permite esta flexión y es pinles entonces se ve hermoso tenemos corte en la bota así que gira 360 esa es la posición normal del pie la puede llevar hasta abajo así la puede llevar hasta arriba así y tiene bastante movimiento lateral entonces en articulaciones está bien digamos que estos detalles en dorado van a impactar qué tanto se puede utilizar la articulación mariposa pero por ejemplo podemos ver que es capaz de casi juntar las manos a lo mejor si movemos un poquito más si lo puede hacer ahí está y hasta atrás pues va a poder hacer esto así que pudiera ser un poco más pero ahí podemos ver que las los detalles en dorado son los que están limitando el movimiento poquito más hacia atrás si es algo aceptable y se ve bastante bien en articulaciones creo que va a ser algo prometedor aunque realmente me hubiese gustado como ya lo comenté que fuese el molde del spiderman retro el nuevo ahora sí vamos a ponerle las patas de araña de nuevo para que podamos checar las articulaciones con estas mismas ya tenemos las patas de araña y como les dije por el tipo de unión que tienen pueden girar 360 y dependiendo de cómo esté orientada a esa unión puede moverla hacia los lados o hacia arriba o hacia abajo será una u otra pero no los dos tipos de movimiento al mismo tiempo por ejemplo se puede mover hacia arriba y hacia abajo no vas a poder moverlo hacia los lados entonces tienes que pensar muy bien cómo quieres orientar las patas y ya hemos dicho que tienen tres puntos de articulación uno aquí el otro acá y el otro es la unión es el mismo caso para todas todas tienen el mismo diseño por ejemplo podemos hacer algo así no estoy seguro que se pueda el sostener a sí mismo con las patas por ejemplo hay una versión hay una portada de los cómics donde sí lo hace pues que las patas no son tan fuertes en ese material plástico que tienen no son tan fuertes como para poder hacer algo así algo así más o menos así es como luce nuestra figura entonces vamos a checar su tamaño y vamos a compararla con otras figuras de acción para ver cómo está en escala iron man o iron spider tiene una estatura de 16 centímetros de altura y si medimos el largo de lo que son cada una de las patas cada una mide aproximadamente 20 centímetros y medio la verdad es que no se pueden estirar por completo hay unas partes que no tienen articulación que ya vienen dobladas por el diseño entonces no se pueden estirar completa y ahora vamos a compararla con otra armadura este es el iron man modular entonces aquí podemos comparar más o menos lo que son los tonos de colores tanto del rojo y el dorado podemos ver que el tono de rojo es más vivo en el iron man y el dorado también como que son más opacos los rojos en el spidey o en el iron spidey me gusta ese tipo de rojo carmesí que tiene el iron spider creo que se ve bastante padre aquí también lo podemos comparar con wolverine en la versión de la serie animada de los 90 podemos ver que iron man es más alto que nuestro iron spider y también podemos ver que nuestro iron spider es más alto que wolverine lo cual está bien hasta donde yo recuerdo creo que las escalas según los cómics son bastante buenas a como lo estamos viendo ahorita en las imágenes porque iron man si es más alto que spider man y spider man si es más alto que wolverine entonces creo que ahí vamos de gane vamos a compararlo también con otras figuras vamos a poner el amazing fantasy spider man que es esta nueva versión de la primera aparición de spider man el cual tiene un molde de cuerpo parecido al retro pero más delgado por lo menos hubiesen usado este sigo insistiendo con eso pero es que siento que si estás cambiando de moldes de cuerpo para spider man tienes que ser parejo con todo y también vamos a ponerle el nuevo spider man que viene con spinner en esa en ese tupac de renovar tus votos donde podemos ver que este nuevo spider man si tiene el molde del spider man retro pero con algunas modificaciones no sé que podemos tener ese comparativo de spider más nos podemos ver que la nueva versión del retro es más alto ya habíamos dicho en su vídeo que es más alto incluso que la versión retro porque su cabeza es más grande también podemos ver que el amazing fantasy spider man es un poquito más bajo en estatura que nuestro iron spidey también tenemos este comparativo donde podemos comparar nuestro iron spider con otros spider man y para terminar esto pues vamos a compararlo con el venom de ese tupac con nul podemos ver a la figura de nul y pues podemos ver que estos dos monstruos son muchísimo más altos que el iron spidey se ve bastante pequeñito el iron spidey contra estos dos monstruos también vamos a poner a otros venoms aquí tenemos al venom que está inspirado en ese intro de la serie animada también de spider man con esas luces que le pegan en azul y rojo este es mi favorito y también podemos ver al monster venom este es el de la va porque sabemos que sale una versión mejorada que corrige la pintura o lo que es el logo de la araña en el pecho entonces podemos ver que comparado con estos dos venoms también es más bajo en estatura y bueno ese sería el nuestro comparativo de alturas donde podemos comparar con otras figuras de marvel legends que tan alto o bajo es nuestra figura de iron spidey su estatura está muy bien pensada muy bien hecha muy bien realizada entonces va de gane creo que es una figura de acción que vale la pena en cuanto a la escala en cuanto a articulaciones ya vimos también que está muy bien también vamos a compararlo en tamaño con su contraparte del iron spidey versión mcu entonces aquí tenemos a los dos juntos la versión mcu y la versión del cómic podemos ver que la versión del mcu es por mucho más baja en estatura la verdad es que no sé por qué tanta diferencia en estatura digo peter parker o spider man en el mcu si es más bajo pero no recuerdo que sea tanto pues aquí podemos apreciar los dos la versión mcu y la versión cómic obviamente la versión mcu está inspirada en el cómic pero tienen como esas mejoras que le hicieron para la película y la verdad es que luce bastante bien los dos juntos pero si me dan a decidir yo creo que me quedo con la versión del cómic que dicen ustedes muy bien pues tenemos esta pose del iron spidey y la verdad es que ya hemos visto este tipo de articulaciones y no son malas obviamente las articulaciones del nuevo spiderman retro pues mejoran el movimiento en el torso sobre todo que es lo que siento que es muy importante cuando poses una figura de spiderman porque puede ser poses tan flexibles y llevar su torso tan abajo pegado a las piernas que es impresionante entonces cuando buscas algo de eso una figura de acción obviamente la articulación en el torso importa bastante en este caso esta figura puede ir hacia adelante más de lo que va hacia atrás pero siento que no lo suficiente aún así puedes lograr poses muy buenas como esta pero definitivamente siento que si hubiese utilizado el nuevo molde de cuerpo hubiese sido todavía muchísimo mejor sin embargo la figura en cuanto a lo que es colores detalles moldeado y articulaciones es bastante buena a lo mejor un detalle que muchos quisieran y esperarían es que las patas fueran lo suficientemente fuertes como para sostener y tener una pose donde pareciera que las mismas patas pueden sostener a la figura eso nunca va a suceder a menos que tengas la suficiente paciencia para intentarlo hasta que lo logres no digo que no se puede hacer pero definitivamente que será algo tardado definitivamente que a pesar de todo esto la figura vale muchísimo la pena es siento yo que de las pocas figuras de iron spider versión cómic que puedes encontrar sí sé que hay otras no sé si de hasbro o de toybiz pero sí sé que hay una anterior pero obviamente no tiene las articulaciones actualizadas como esta a pesar de que hay otras más actuales todavía para celebrar el 60 aniversario de spiderman es una muy buena figura vale mucho la pena y la verdad es que sí la recomiendo y espero que les haya gustado mucho este video de unboxing y de review de esta figura de acción de iron spidey de su versión cómic por el 60 aniversario de spiderman por marvel legends de ser así por favor regálnos un like en este video compártelo con sus familiares y amigos gamers y geek denle click en la campanita para que sean notificados cada que le hacemos un nuevo video que claramente son los dos cada semana síguenos en nuestras redes sociales que hacen facebook como gags 2.0 en twitter como robacax20 en youtube como gags20 tv en instagram como gags20 en tiktok como gags2.0 muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima suscríbete